o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias soluciones para reparar el error cuando gmail no abre ok o no o no carga en tu computadora o en tu navegador lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro navegador de preferencia en este caso yo utilizo google chrome ok entonces la primera posible solución es esta ok entonces cuando estemos dentro de gmail como estamos viendo acá en este momento vamos a darle acá en este símbolo que está aquí que dice configuración la vamos a dar allí y luego le damos donde dice configuración nuevamente entonces nos va a cargar una serie de opciones las cuales debemos tenerlas tal y como la están viendo en este momento acá en la computadora ok entonces en general deben tenerla tal y como lo están viendo acá les recomiendo que pausen el vídeo y vean este una por una de que se encuentre o colocarla idénticamente como lo estamos viendo acá ok y a lo último le damos en guardar cambios luego en etiquetas debemos tenerla tal y como estamos viendo acá ok en recibido de aparecer así en destacado de aparecer mostrar mostrar todo esto tal y como lo están viendo esta es la configuración correcta en recibidos debe aparecer de esta manera como lo están viendo recuerden que pueden pausar el vídeo y seguirlo viendo pueden repetirlo varias veces muy importante acá en configuración avanzada deben tenerlo aquí tal y como lo estamos viendo acá en este momento de aparecer todas estas pestañas deben aparecer inhabilitadas ya que muchas veces cuando nosotros hemos habilitado alguna de estas opciones tiende a no abrir el correo electrónico o gmail ok ajá si no le funciona de esta manera pues yo les recomiendo ir acá a los tres puntos de la parte de arriba y vamos a donde dice más herramienta y nos dirigimos a extensiones dentro de extensiones vamos a ver todas las extensiones valga la redundancia que tenemos en nuestro computador en nuestro navegador instalado ok entonces yo les recomiendo que que inhabiliten cada uno de ellos de esta manera ustedes le dan clic hacia acá a la izquierda y se inhabilita perdón entonces vamos a hacer todo ese proceso con todas las extensiones que tenemos aquí entonces intentamos entrar a nuestro correo gmail para ver si les carga de esta manera ya que muchas veces estas extensiones tienden a dar estos tipos de errores si no les funciona de esta manera pues yo les recomiendo ir acá y luego vamos a configuración cuando estemos en configuración vamos a ir hasta abajo y le damos en configuración avanzada de allí vamos a darle acá donde dice borrar datos de navegación entonces deben tenerlo todas estas opciones habilitadas tal y como lo estamos viendo en este momento y aquí debe estar desde siempre luego le damos en borrar datos se van a cerrar todas las sesiones de los correos electrónicos que tenemos asociados a nuestro navegador así que debemos volver a colocar los usuarios contraseñas de cada una de las páginas que tengamos asociadas allí a nuestro navegador vuelvo y repito ok si no les funciona de ninguna esta manera pues yo les recomiendo ir a la descripción del vídeo le voy a dejar una página que es de google que podemos entrar cualquier persona puede entrar y acá como estamos viendo este en este momento todas las opciones que estamos viendo en curren estatus se encuentran en verde quiere decir que no existe ningún problema pero si se encuentra en color naranja o en color rojo quiere decir que hay problemas en tu nave en tu correo de gmail ok entonces debemos esperar que google este resuelva ese problema que tú tienes por sí solo al cabo de unos minutos algunas horas dependiendo de lo que se tarde google en arreglar dicho problema si no te funciona en ninguna manera pues yo te recomiendo intentar abrirlo con otro navegador